Comprar una casa. La mayoría de la gente se compra una casa cuando se cazan o quieren empezar una familia. Y pues yo solo quería un gato. ¡Wow! Pero por favor, soy una mujer fuerte e independiente y que no necesito un hombre. Pero, quiero decir, sería lindo, pero no me voy a esperar hasta casarme para mudarme. En esta casa rara de muñecas. ¿Qué tal? Yo estaba revisando casas durante dos meses. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para poder acechar a la gente desde la cocina. Lo cual parecía totalmente una casa de muñecas, así que en serio debía conseguirla. Oye, ¿te estás comiendo mis doritos? Eh, no. Es la casa más femenina en la que he estado y me encanta. Lo más gracioso de ser una mujer soltera que tiene una casa es tratar de conversar a las otras personas como la conseguí. Bueno, vivo en un vecindario muy familiar, así que recibo miradas extrañas a veces. El otro día, vinieron unos chicos a instalar la lavadora y secadura. Eh, ¿está su mamá en casa? Es que debemos tener a alguien de más de 18 presente. Tengo 23, es mi casa. Oh, claro que lo es. No se preocupen. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan tú y tu esposo en esta casa? Oh, por Dios. Podría decirles que no tengo esposo o esto sería divertido. No mucho, recientemente. Lo siento, señorita. Parece que tu esposo compró el juego incorrecto de lavadora y secadora. Podrías pedir un par diferente. Ah, sí, mi tonto, tonto esposo. Se lo diré. Bueno, soy joven y está bien. Tengo cosas que hacer como aprender sobre el mantenimiento de una casa y también cómo averiguar sobre los servicios públicos y el gas. El agua, la electricidad y la basura. El gas es lo que calienta el agua. Y la casa. Y creo que al parecer esto no se incluye en los servicios públicos. Así que aquella noche que intenté darme una ducha, yo... Estaba en la próxima era de hielo. Bueno, al parecer la madre naturaleza también decidió tomarse un descanso y hacer un segundo invierno. Literalmente en mayo, por lo que ahora la maldita casa está velada. ¿Qué quieres decir? ¿Que no vendrás hasta el jueves? Hago lo que sea por sobrevivir. Soy súper afortunada porque desde que vivo con mi mejor amiga Megan y nuestros dos gatos, fantasma y serpiente, vivir con tu mejor amiga es increíble. ¿Por qué? ¿Puedes molestarte dentro de ustedes? Eh, estoy gorda. No, pero deberías empezar a hacer ejercicio. ¡Oye! Me... Megan es solo un par de años mayor que yo, así que cuando salimos y compramos muebles, la vendedora nunca me toma en serio. Bien, así que quieren comprar este sofá. Por favor, completa información aquí. En realidad es ella la que la está comprando. No lo tomo tan en serio, es entretenido. Explicar mi situación a los líderes de la iglesia es incluso más gracioso. Así que déjame entenderlo. ¿Eres desempleada, no casada, vives con una compañera y eres dueña de una casa? ¿Cómo te ganas la vida? Trabajo desde casa. Eh, ¿qué significa eso? Creo que terminamos. Espera, ¿qué? Eh, gracias por ver. Recuerden apoyar al material original. Links en la descripción. Adiós. Hasta el próximo fanbase.